Bueno, vamos a hablar del impuesto de sucesiones, que está claro que es un imán de votos en campaña. Vox arrima las cosas Sardina, presenta esta mañana un millón de firmas para pedir que se derogue este impuesto a la muerte. Y el caso es que en España tenemos muchísimas diferencias cuando hablamos de patrimonio de sucesiones. Muchas diferencias, Susana. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro. Es una persona, por ejemplo, soltera, digamos de 30 años, que recibe en herencia de sus padres bienes valorados en estos momentos por 800.000 euros. ¿De acuerdo? Esto va a ser nuestro arquetipo. Bien, pues hay que echar un vistazo al mapa, porque aquí no todos los españoles somos iguales ante Hacienda. Donde más tendría que pasar por caja en estos momentos es en Asturias. Con esta cantidad, él tendría que pagar 100... Por caja en estos momentos es en Asturias. Con esta cantidad, donde pagaría 80.000 euros. Estas serían las comunidades más altas. Por detrás tenemos Valencia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias, que siguen siendo bastante altas. Y a mucha distancia, eso sí, aquí ya estaríamos en un nivel medio, nos encontraríamos con Navarra, donde por esta cantidad, estos 800.000 que hereda, pagaría 17.000 euros. En Cataluña, pues prácticamente unos 10.000 euros. Y menos aún pagaría en Extremadura, en Murcia y en Madrid. Ahí son las más bajas. Poco más de 1.500 euros en esta última, en Madrid. Y sí que es verdad que también tenemos el momento cero, el impuesto cero, cero euros. Eso sería en Galicia, en Cantabria y en Andalucía. Ahí ya no se pagaría nada. Les quiero presentar el caso de Fran Carricer. Él vive en Sevilla, recibió una herencia de su tía, que le ha dejado todo embargado. Fran, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, tengo entendido que tú eres teleoperador. Y bueno, ahora mismo no puedes pagar la herencia que recibiste de tu tía, ¿no? Que era un piso local y una parcela en el mismo pueblo. Sí, el 50% de la parcela. Yo quiero recalcar que yo sí he pagado, ¿vale? Yo he pagado lo que es la parte principal del impuesto y lo que debo son los intereses de demora. En este caso son 100.000 euros. Y no vas a poder pagarlos, entiendo, con tu sueldo, ¿no? Porque, corrígeme, tengo entendido que es de 800 euros. Sí, aproximadamente. Es imposible porque lo que es el impuesto en sí no tiene en cuenta lo que es la capacidad económica del heredero. Entonces te obliga a una ruina sí o sí. Una vez que tú aceptas tu herencia, ya poquitas cosas puedes hacer. ¿Y Fran, no hubiese sido mejor no aceptar esa herencia? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta que me oigo de retorno. Ya. Es una pregunta que suelen hacer, pero nosotros, ¿por qué tenemos que renunciar al trabajo y al esfuerzo de nuestra familia? Ya. Yo creo que es algo que nadie se tiene que cuestionar si renuncia al esfuerzo de su padre, de su tío o de su abuelo. De hecho, Joaquín Moekel, que se lo sabe bien, nos dirá que este impuesto ha desaparecido en muchos países de nuestro entorno. En Portugal, por ejemplo, no existe. Hay que hacerle a Fran dos preguntas. Fran, ¿qué parentesco tenías con la persona a la que le dabas? ¿Qué parentesco tenías? La heredera es mi madre, ¿vale? Y es su tía. Eso es, que no le da de padre a hijo, ¿no? Bien. Y segundo, ¿te coge después de la reforma, la herencia que recibe tu madre, ¿te coge después de la reforma que hace la Junta de Andalucía o anterior? El fallecimiento de... Es anterior, pero... 2012. Sí, lo que yo quiero recalcar en este caso es que la reforma hoy día, la reforma de Andalucía, a mí me hubiera seguido afectando de la misma manera. Por eso te pregunta el parentesco. Es de padre a hijo y... Una pregunta, Fran. Ni me igual. Le has contestado a Susana que habíais pagado, en este caso tu madre, la cuota principal del impuesto y que solamente debíais los intereses de demora que se elevaban a 100.000 euros. ¿He escuchado bien? 100.000 euros de intereses de demora, correcto. Y si 100.000 euros son los intereses, ¿cuánto fue el principal de la herencia? 204... no llegaba a los 205.000 euros. Te pregunto, 205.000 euros no pueden tener nunca 100.000 euros de interés de demora, sería 50%. Es que irán a pagar en seis meses, ¿no? Sí, es una locura, como bien dice. Y sí que lo puede tener. Y en este caso no es que lo tenga, es que lo voy a superar, porque ya debo más de 100.000 euros. Es decir, hoy debo 100. Yo no puedo pagarlo. Si nadie interviene, nadie ayuda a la familia y nadie hace nada, yo voy a volver a deber de nuevo lo que es la cuota total, solamente en el concepto de interés. Pudo malvender el local para pagar la mitad del impuesto. Pero es que eso es un gran, lo que está diciendo Frank, es tan grave. Digo no lo que dice Frank, que sea grave lo que dice él. La situación de Frank es grave. Creo que se provoca, claro. Que estemos, que estemos, que una deuda tributaria de 200.000 euros de principal tenga unos intereses moratorios de 100.000 euros serían de carácter confiscatorio, porque llevar el capital al 50%. Y eso es materialmente imposible, porque el interés legal del dinero es del 4 o el 5% como mucho. Por lo tanto, estaríamos hablando de que a lo mejor se ha elevado tanto en el tiempo, Susana, por la cantidad de años que se han sucedido. Que haciendo una especie de anatozismo del interés, es el interés del interés del interés. Claro, son intereses simultáneos. Porque claro, Susana, es que 200.000, 100 de intereses son el 50%, Frank. Sí, a mí me gustaría hacer hincapié, ya que usted me ha comentado eso, que el artículo 31 de la Constitución, creo que es 31.1 o 31.3, no lo sé exactamente. El carácter confiscatorio de los impuestos. Correcto. Dice que los impuestos en ningún momento, bajo ningún alcance, puede tener alcance confiscatorio. Y en mi caso, no solamente es confiscatorio a un 100%, ¿vale? Porque si partimos que la herencia es el 100%, que se la va a llevar, yo tengo embargado mis bienes privativos. Es decir, que llega a un 200%, porque yo tengo mi casa embargada, tengo mi coche embargado, tengo las cuentas embargadas. En ese caso... Aquí te han destrozado la vida. Te han arruinado por heredar. Esta es la gran paradoja. Como habrá otros casos, claro, de pronto recibes una herencia... ¿Enverenada? No, y te han arruinado por la herencia. Totalmente. Te han arruinado la propia vida. Esa herencia no tenía deudas. Es decir, mi familiar trabajó, pagó todos sus impuestos durante su vida, luchó y trabajó con alguien más. Y pudo vender en algún momento, antes de la crisis, las propiedades y no quiso para dejar un futuro mejor a su familia. Pobrecita. Pero el tema, en fin... El tema, ¿sabes cuál es, Susana? Parán, gracias por contarnos tu caso, ¿eh? Porque yo creo que nos permite ilustrar lo que estamos haciendo. Yo, Susana, me gustaría, si por último... Dinos. Que, bueno, que como yo en mi situación hay más familias y que si esto no lo para nadie, porque si esperamos una ley injusta, vamos a tener soluciones injustas. Y esto es una ley injusta. Entonces, si esto no hay una medida extraordinaria, algo que se pueda hacer, no tenemos salida porque yo, en vez de ver hoy 100, mañana voy a ver 150. Y me ibas acumulando. Bueno, pues eso. Es que le ha dicho Frank, gracias. Yo le tengo que mandar a Frank un mensaje muy negativo, desgraciadamente, pero estamos aquí para hablar cosas serias. Este es un programa serio. No va a poder ser esa ley extraordinaria, en primer lugar, porque aunque se le hubiera aplicado a él la normativa que cambió con la nueva Junta de Andalucía, por ese parentesco no afecta. Ahora bien, si hay un mensaje importante. Todo esto es una burla de todos los partidos políticos, Susana. Porque el impuesto de sucesiones, aunque tiene competencia autonómica, si un partido con gobierno en la nación, en el Congreso, señor Rajoy en su momento, cualquier gobierno, el anterior y este, hubieran querido abolirlo con una ley que diga que el impuesto de sucesiones no existe, no habría ni Asturias, ni Galicia, ni Levante, ni Andalucía. Gracias.